Hola, buenos días. ¿Me pone un café solo, por favor? ¿Cómo no, caballero? Gracias. ¿Qué se debe? Un momento. Son 14,45. ¿Por un café? Sí, verá. Ha tomado usted el café en hora punta. Según marca el pool del mercado mayorista, el precio más alto del café en este tramo se toma en el barrio de Salamanca. Además, está el peaje por gasto de barra, reposición de tazas, el plus por lectura de prensa y el plus por conversación sobre el tiempo. No hemos hablado. De nada. El servicio se lo damos. Si usted no lo ha utilizado, no es problema nuestro. Un consejo. La próxima vez, venga a las 4 de la mañana. A esa hora, el café está tirado.